¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al primer gameplay de Need for Speed Mode Wanted. La versión antigua, evidentemente. La nueva, como ya os he dicho en otras ocasiones, no va... no la tengo. De momento no la tengo. Y bueno, aquí estamos viendo la presentación del juego. Una persecución bastante peliculera, cosa que me gusta. A la más le gusta. Y... bueno... El Need for Speed Mode Wanted lo había probado para la PSP también. Y me decepcionó un montón. Porque no traía modo historia. Para mí, básico. En una cosa como esta. Porque un juego sin modo historia... Hay a porrón. ¿Vale? Y a porrón, pues la verdad, deja de tener sentido. De hecho, tenemos el Need for Speed World, que es gratuito. Así que vamos a crear el perfil. Crear perfil nuevo. Sí. Esto lo voy a tener que leer todo porque quiero poder jugar con este perfil otras veces. Damaso. Vale, no poder... Como... Bueno, una vez más no podemos poner asentos en los... Damaso no... Vale, no cabe. Entonces pondremos Damaso D. De perfil. ¿Quieres guardar? Sí, queremos guardar. Guardar completo. Venga, vale. Y tenemos... Ya las opciones. Modo carreras. El desafío. Carrera rápida. Mi coche. Y a ver si me acuerdo. Supongo que será modo carrera, ¿no? Sí, supongo. Bueno, mejor el Need for Speed normal sí tenía modo historia. Fíjate. Yo es que no me acuerdo. Lo vi una vez. Intenté jugar a modo historia y no encontré nada. Bueno. Esto... Empieza. Ni callo. Ve del... El traíble. Qué malo de la peli. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Qué chico más malo. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad. Así que deja que cambie. Qué coche. Tiene un... Un Mustang. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero... El Mustang tiene... Bueno. Después lo cuento. Atención patrulleros. Informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía. Necesitará todas las unidades disponibles en el código 3. Seguramente aquí tengamos que empezar a correr. Nosotros porque este tipo de escenas se ve que son del juego. No son recreaciones como las de antes. Así es como se ve el fuego. A que están armando, eh. La verdad es que los dos coches molan. Y aquí vamos a ir nosotros, me parece a mí. Sí, vale. Funciona con... Con los cursores y... Tenemos nitro porque es un coche que todavía está... O sea, que está recién mejorado. Nos va a dar la paliza de siglo, como os dije... Oye, algo le pasa a tu muga. Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida. Tienes que terminar la carrera, pero ya. Pues nada. No nos ha dado oportunidad ni a... ni a adelantar al otro. Pero eso... Venía dentro de la historia. Pero nada, es un poco de frío. Ahora... Como veis, las imágenes son completamente diferentes. Esto se nota que es un vídeo y lo otro... Es real... Vale, siempre se nota cuando es un vídeo y de cuando no. Me imagino que os enseñarán a correr. Uy, el poli malo. Sargento Cross. Oye, pues su coche mola, eh. Hola. Sí, quería ir a Mercadona. Oye... Qué coche tan bonito. Indicadores, cambios, ruedas... ¿Hay algo más o es todo un maquillaje? Me gustaría echar un vistazo bajo el capó. Jeje, buena idea. Te contaré lo que va a pasar. Nos llevamos tu coche y lo desmontamos para ver si todo es legal. ¿Sabes? Me parece que aquí hay algo raro. ¿Puedes llamar a una grúa? Parece que tus días como corredor han terminado. Deja que te cuente un secretillo. Las carreras en Rockport son historia. Tengo una preciosa sorpresa para vosotros, chicos. Y espero que la disfrutéis. Ahora... Sal del coche. No, acaban de detenerme, parece a mí. Atención, patrullas. Varias unidades persiguen a gran velocidad a múltiples vehículos que tratan de evadirse. Que las unidades cercanas dejen lo que tengan entre manos y se pongan en camino. ¡Pobrecito! La próxima vez... No tendrás tanta suerte. ¡Qué cabrón! Si pudiéramos arañar el coche sería una pachada, ¿verdad? Bonitas rayas. Bueno, estáis haciendo una cuenta atrás porque cuando llegue al cero seguramente pase algo importante, ¿vale? ¡Otro chulito! Un poco de maricón, pero bueno. A ver, por el gesto me refiero. Vale, esto me parece que también vamos a tener que correrlo nosotros. Como veis, cambia el estilo de la imagen. Efectivamente, corremos nosotros. Y le estaba dando el botón que no era mierda. Bueno, un poco de nitro y nos ponemos ahí en primera plana. Lo que no sé es si este tendremos que ganarlo o... nos tendrá que ganar el otro. Ya veremos. Ya nos estamos comiendo las primeras farolas. Haciéndole un poquito más de rayas al coche, ¿no? Realmente, ¿por qué nos vamos a enfadar de que el policía nos haga unas rayitas en el coche? Si nosotros después... A ver, hay un giro... Vale, me lo imaginaba de forma diferente. Todavía no me he hecho el coche. Eso es lo que suele pasar siempre en los primeros gameplays, ¿no? Vamos a ver. Bueno, como veis, los gráficos yo los veo bastante bien. Se sigue viendo que es un juego. Pero están bastante bien teniendo en cuenta que es un juego... Pues... Vamos a ver. El último Need for Speed era del 2012. Este no sé de cuándo sería. Pero yo recuerdo haber estado jugando a este en la... En la consola con mi amigo. Y... Era una Play... No me acuerdo que Play era, pero bueno. Recuerdo haber estado jugando a este juego en la consola con mi amigo. Y hace un montón de tiempo que no jugamos. Aquello era más o menos... No sé, la ESO. Así que ya hace años. De este juego. Y fijaos los gráficos que tiene. Bueno, el humito rojo marca el final de la carrera. Ahí nos echan la foto. Le damos al intro para continuar. Y bueno, las escenas de vídeo la verdad que están bastante concebidas. Realmente parece una película. Ese es el malo, ¿no? Otro amante de la mecánica con ganas de acabar. Ahorrrate el disgusto y seca esas piezas ya mismo. En cualquier caso, el buga es la cara. Ya lo sé. Vaya tela, ya se han puesto malos los otros. Más rápido que cualquiera de estas. No conoces tus propios coches, cariño. Tu buga no tiene la menor oportunidad. Mi 60 footer. Cuarto de milla. Apuestes lo que apuestes. Puede con cualquier cosa. Incluido ese buga trucado. En ese caso, ¿dónde está la pasta? Cinco de los grandes. A ti las chulicas, eh. Cinco de los grandes. Los apuesto a que mi chico acaba con este payaso. ¿Qué tiene que ver tu chico en esto? No voy a correr con un tulp nadie. Y nunca acepto órdenes de una tía que acaba de aparecer. Sí. Él es el número 15 de la Black List. Te falta mucha reputación para correr contra él. Gracias por la información. ¿Vas a correr o no? Tengo la pasta. Eso se le llama cobardía, ¿no? Si realmente estuviera en esa posición, le daría igual correr contra quien fuera. ¿Por qué no apostamos... ...10.000? Vale. ¿Quieres subir las apuestas? Pues ahora. Evidentemente. Sí. Manda la madera. Hay un par de tíos que van a participar en una carrera en los muelles. Llama a la poli enseguida. Y manda una ambulancia también. Ay, en plan, cabrones. No podemos... O sea, no era suficientemente... Bueno, correr solo. Así que vamos a meter también a la poli. ¿Sí? Yo tampoco quiero verte, hombre. Bueno. Buena presentación. Y a... Ostras. Contra un Mercedes. Son Mercedes CL, ¿no? Me parece a mí. Y mierda. Ya le he estado dando otra vez al botón que no era para correr. Así, evidentemente, no gano. Vamos a ver que esta es la zona de curvas y a mí las curvas se me dan regular. Evidentemente es lo más normal del mundo, ¿no? Bueno, ahí tenemos la señal de que hay un policía. De hecho, son dos. El parpadeo ese verde de arriba era la señal de que había policías, pero si los dejamos atrás nos dejarán en paz. ¿Vale? Ya están avisándose unos a otros. Aquí realmente... ¡Ostras! Cagada. A lo mejor tenemos que repetir otra vez... La partida... Porque yo creo que estas partidas todavía tenemos que ganarlas. Si no las ganamos... De hecho, el coche va más dentro, el del otro. Vamos a ver... Estamos teniendo suerte porque no hay tráfico. Aún no hay tráfico. Después en las carreras normales y corrientes sí que las hay. De hecho, suelen fastidiar bastante. Porque... No sé. A lo mejor tenéis un giro y justo giráis y de pronto al otro lado de... A la vuelta de la esquina, como bien dice, aparece un coche que te estampas contra él. Y es lo suficiente... Bueno, te hace el suficiente daño o te frena lo suficiente como para que... El que venga detrás te pueda ganar. Y bueno, ahí estamos viendo un minimapa que está al final. Vamos a darle un acelerón y así quedamos bonito, ¿no? Bueno, me ha quedado igual que os hubiéramos ido lento, pero vale. Seguimos... ¡Ostras! No mirad la velocidad. Bueno, hace dos días la Brandon tiene una reputación en las carreras. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fíjate en lo que ha salido del subsuelo! ¡Veamos cómo lo haces a la luz del día! ¡Vamos! 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 ¡Ostras! ¡Que ya le estaba apretando el botón que no! ¡Pero me he dado... ¡Me he dado un cuentatiempo! ¡Vale! Esto es una carrera por vueltas. ¡Tenemos que hacer cuatro vueltas! y seré el primero, evidente no, cuatro no cuatro son los jugadores y tenemos que hacer dos vueltas esta carrera recuerdo que cuando empecé este juego en su día tenía que repetirla porque siempre me acababa atascando en los mierdas estos del medio y después hay un túnel un poquito más bueno, un túnel bueno, sí, llamémosle un túnel un poquito más para adelante y también me fastidiaban los postes esos del medio ya iba a estamparme me encanta, es como si mi coche tuviera un imán contra el hormigón y le gustara estamparse contra el hormigón si os dais cuenta ya me están cogiendo carrerilla esta gente y la hemos liado porque nos hemos metido por donde no era nos están adelantando me parece que vamos a tener que repetir la vuelta una pena pero bueno, vamos a ver vamos, vamos, vamos es que quiero hacer vamos a ver hoy llevamos 15 minutos pues mi intención sería llegar a, o sea, acabar lo que es la cuenta tras esta que es la presentación del juego y lo dejaríamos ahí ya con el coche metido en el taller guardado el perfil y todo lo que hubiera que guardar es pues guardado ¿vale? esa es mi idea de momento ahí están otra vez los coches malos por así decirlo para mí todo el contrincante es malo lo hemos adelantado ¿vale? perfecto nos hemos chocado eso no es bueno y los coches esos también te frenan bastante no estamos usando todo el nitro que tenemos y a ver si cogemos ahora este mejor ahí estamos aceleramos y ahí apretamos el nitro en una curvita salió de la curva y hemos ganado ¡ostras! está perfecto intro de nuevo ¡ostras! 230 kilómetros ahora me parece que he visto, ¿no? bueno, ustedes lo veréis mejor nada, perfecto ¿qué pasa colega? me alegro de que vayas a correr porque me muero de ganas de echarle mano a ese coche ¿qué? ¿nadie te lo ha dicho? para correr contra un tío de la blacklist tienes que apostar el buga y vamos por eso la peña no lo hace no es estúpida te espero eso es una cosa que le da interés, ¿vale? si ganáis una carrera os quedáis con el coche del otro es bueno muy bueno tened en cuenta que después os podéis vender y todo eso ¿tarjeta rosa? de la pantera ya lo he dicho antes anda que no se repite nada si es que los chulitos estos tienen poca inteligencia ah, creía que había salido ya antes bueno, vale carreras de nuevo contra este coche empezamos así volvemos otra vez y veréis como esto es otra vez para mí ¿veis? ahí estamos metemos el acelerón un poquito de nitro siempre para salir el primero a mí me encanta salir el primero aunque eso realmente no es necesario pero manián de cada uno ¿no? cada uno conduce como quiere por eso a lo mejor yo siempre voy perdiendo cuando juego con la gente pasamos los peajes nos hemos metido por el carril de la izquierda que al ser más cerrado se supone que tiene menos kilometraje ¿no? se supone es más difícil hacer la vuelta porque está más cerrada pero a cambio tenéis menos camino que recorrer aunque el otro ya nos está intentando adelantar ostras la policía no, no, no ya nos ha adelantado mira vamos 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 corre sí que ya he visto la policía ya la he visto llevo un rato viéndola vamos a ver verás que me chogo en poli que es lo que siempre va a empezar central hemos recibido un golpe vamos a intentar seguir al grupo de poli 2 ostras corre corre por tu padre corre corre nitro corre que nos van a pillar como nos pillen realmente no sé si te pueden pillar en esta parte porque esta es la parte que está montada ¿vale? me refiero aquí lo que pasa es lo que tiene que pasar si está previsto que en la historia tú pierdas vas a perder lo hagan lo bien que lo hagan y si está previsto que tú ganes probablemente vas a ganar lo hagan lo bien que lo o sea lo hagan lo mal que lo hagas mierda podríamos haber cogido una buena velocidad ahí lo que pasa que me he estampado contra el puesto de peaje otra vez un puesto de policía un 60% de la carrera todavía podemos alcanzarlo si no nos chocamos más vamos a ver la autovía siempre es un poquito autovía autopista como queráis llamarlo bueno es autopista realmente porque lo que tiene son peajes vamos a ver aquí hay un giro claro vale esto lo que hace es retomar la historia que hemos empezado antes vale y ya está ya no puedo le doy a seguir y no me deja de hecho ahí estáis viendo ha salido automáticamente el vídeo de la grúa ¿por qué? porque ya estaba preparado que el coche se quede estropeado ahí lo que os decía siempre tramposo ¿dónde está tu dinero? ¿qué ha pasado? pues que mucho vacilar y luego nada ahora es mío y voy a conducir lo que ni te imaginas bueno a toda casa ¿ustedes quién se os vais a enterar? eh, mía cariño los premios se entregan aquí la poli la poli la poli la poli bueno ya hemos perdido el coche llevamos 20 minutos de vídeo realmente voy a detener este vídeo aquí vamos vamos voy a ir que voy a detener el vídeo aquí la hemos liado nos han trincado chicos realmente no tiene mucho sentido nos trincan por correr pero no tenemos coche ¿no os parece curioso? pero venga vale lo aceptaremos ahí está nuestra amiga que nos viene a rescatar ya voy ya voy la pisa he oído que no han podido trincarte es difícil que te encierren por participar en carreras clandestinas si no tienes coche ya decía yo Razor te la ha jugado ha tocado tu coche y no solo eso es el número uno de la blacklist y ha usado tu coche para llegar hasta allí para volver tendrás que darte a conocer ganar carreras y dinero tengo un sitio para ti pero primero tienes que conseguir un nuevo buga hola Ed soy Mia un amigo va para allí hazme un favor ayúdale menos mal que tenemos a Mia te debo una bueno ahora viene el momento de elegir coche a mi la verdad me encanta el golf pero es que el golf yo sé que después tenemos un coche para comprar que es el golf de hecho estos están cerrados como veis tienen el candado así que me gusta mucho la forma del fiat punto no es un coche aconsejable en la vida real creo yo me entiendo pero bueno vale primera parte de la historia borramos el mensaje si y vale vamos a llevar el coche hasta ese sitio que seguramente sea el garaje ahora no tenemos nitro bueno el audio la música ambiental la tengo un poquito bajada para que no ya está ya estamos enfocándonos con gente eso que la música ambiental la tengo un poquito bajada para que si estoy pensando por donde voy a ir para que no salte problemas de copyright ni nada de eso vale me daría coraje porque el coche no sé el coche el juego es mío y bueno vale ya estamos dentro de la ah esto es una tienda vale o un garaje un garaje un garaje una gracia perfecto bueno tirado dejaré que sigas trabajando te llamaré cuando llegue el momento nos vemos nada ese es el primer contrincante contra el que tenemos que vernos las caras si seguimos la blacklist supongo que estamos empurrados vale bueno pues ya un chinito seguramente tenga las formas de conducir especiales o algo de eso el coche es ese mola si le ganamos en la en la competición contra él ese coche es nuestro así que es una cosa bastante interesante es un buen coche además y vamos a ver nos salimos de aquí guardamos perfil y pues nada esto es todo amigos si habéis jugado alguna vez a need for a pick more wanted a esta versión podéis comentarlo abajo y si no pues igualmente podéis comentarlo y decir que os parece si os gustaría tenerla o jugar o lo que se os ocurra si conocéis juegos así de este tipo que os gusten también podéis ponerlo lo que queráis y si os suscribís pues mucho mejor vale buen camino chau